Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Compromís nos presenta hoy una moción que es consecuencia de un acuerdo unánime alcanzado en la Comunidad Valenciana por los diferentes partidos políticos. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea hemos presentado una moción en clave estatal que creemos que permite mejorar la financiación en función no solo del peso poblacional, sino también de las variables que ajustan el coste real de la provisión de servicios públicos en los diferentes territorios. Aunque entendemos sus razones para no aceptar ninguna de las enmiendas, pensamos que si ampliamos la mirada podemos abarcar más. No obstante, votaremos a favor. Entendemos que la reforma del sistema de financiación autonómico ha sido y es una de las asignaturas pendientes del Gobierno, del Partido Popular, de los gobiernos presididos por el señor M. Rajoy, que hoy no tenemos la suerte de que nos acompañe. Este Gobierno ha incumplido de forma reiterada a la propia ley de financiación autonómica que establecía que en el año 2013 se revisaría todo el modelo. Llevamos, por tanto, años de retraso, años acumulando asimetrías, desigualdades territoriales, recortando servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, protección social, ayuda a la dependencia. El Gobierno no tiene prisa. Claro, son los gobiernos autonómicos los que articulan y gestionan el sistema de bienestar, los que concentran las competencias de los servicios públicos fundamentales, los que necesitan de una financiación adecuada para no naufragar en las políticas de austeridad que nos han impuesto el Gobierno y el señor Montoro. Dentro de este esquema, la Comunidad Valenciana ha sufrido un mayor agravio comparativo porque partía de un nivel de traspasos iniciales muy bajo que nos ha condenado a una creciente infrafinanciación. Tras cinco modelos sucesivos de financiación autonómica, no ha sido posible resolver los desequilibrios entre territorios ni corregir una asignación de recursos que no se rige por un patrón racional. El Estado padece de una insuficiencia de ingresos públicos que se ha agravado considerablemente con las políticas impuestas por el Partido Popular. Esta insuficiencia se plasma en ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB, ocho puntos menos sobre la media de la eurozona, que significa ochenta mil millones de euros menos para financiar los servicios públicos fundamentales. La escasez de fondos ha obligado también a las Administraciones autonómicas a endeudarse para evitar mayores recortes en los servicios públicos y ha generado tensiones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Pero también ha generado tensiones entre las propias comunidades autónomas. Esta es una política que al parecer agrada al Partido Popular porque genera tensiones en los territorios para así poder tener un poder de negociación bilateral. Muy particularmente grave es la discriminación a la que se ha visto sometida la Comunidad Valenciana en términos de inversión real y supone que desde que accede al Gobierno el señor M. Rajoy, la inversión en la Comunidad Valenciana se reduce en más del ochenta por ciento respecto a la época anterior. Pero el problema lamentablemente va más allá de la Comunidad Valenciana. Según el informe de expertos, se estima que hay una insuficiencia en el sistema de financiación autonómica del entorno de veinticuatro mil millones de euros anuales. Esto es casi doscientos mil millones desde 2009. Y esa infrafinanciación es precisamente la causante del elevado endeudamiento de las comunidades autónomas. El efecto directo de estas políticas es el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. El gasto público en sanidad, en educación, es en porcentaje del PIB muy inferior a la media de los principales países de la Unión Europea. De la dependencia casi ni hablamos. Ustedes saben que se queda la gente en la cuneta esperando que lleguen las ayudas. Esto es precisamente lo que una reforma del sistema de financiación autonómica debería corregir. Por tanto, ¿cuáles serían los principios que debería regir dicho sistema? La propuesta inicial pasa necesariamente por un incremento de los recursos del sistema que nos permitan acercarnos a los estándares europeos en la provisión de servicios públicos fundamentales. Es urgente acabar con la mal llamada política de consolidación fiscal. Necesitamos implementar un modelo que pueda basarse en las necesidades de gasto estimadas, en sanidad, en educación, en pensiones, en dependencia y en el establecimiento de un suelo estable de ingresos con el que poder financiarlas. El Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea propone un suelo de ingresos frente al techo de gastos que nos impone el Gobierno. Por todo ello, necesitamos una reforma que permita aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que dote de mayor transparencia al sistema, que nos ayude a converger con Europa y con las comunidades autónomas, que establezca unos mínimos de tributación con el fin de evitar la competencia desleal. En definitiva, una reforma del sistema de financiación autonómica ligada a una reforma fiscal progresiva que incremente los recursos del sistema. Porque queremos blindar los servicios públicos fundamentales para no sufrir nunca más recortes en sanidad, en educación y en dependencia. Señor Montoro, aborde una vez la reforma, incremente los recursos del sistema y deje de secuestrar el dinero de las comunidades autónomas, el dinero de nuestra sanidad, el dinero de nuestras escuelas, de nuestras profesoras y, en definitiva, el dinero de todas nuestras familias. Moltes gracias.